Buenas tardes, mi nombre es Brandon Enrique Calvo Estupiñán. Mi ficha es 2129.864 de la carrera de mecánica de maquinaria industrial. Les vengo a explicar un poco de mi árbol de valores. Bueno, mi árbol de valores, como lo pueden ver, de niño me enseñaron más que todos los valores primordiales, que es la gratitud, me tengo que sentir agradecido de niño, con ciertas personas que me ayudaron, me enseñaron muchas cosas, me enseñaron estos valores, etc. El perdón al cometer alguna falla, que sea sincero y pida perdón acerca de eso. También me da el valor de sinceridad, como lo ven ahí. La responsabilidad, que es como tengo que ser responsable en mis estudios. El amor, tengo que ser amoroso con mis padres, amigos. No ser violento ni nada por el estilo. Y el respeto que debo tener hacia las personas que fueron de mayor edad que yo y que tuvieran esa forma y manera de guiarme a mí. De adolescente, tengo que ser solidario. Vuelvo y repito el respeto. Tengo que tener respeto hacia las personas mayores de edad que yo, quien tenga la autoridad en mí, ya sea mi mamá, mi papá, mi abuela, etc. La bondad, tengo que ayudar al prójimo. Ser tolerante hacia alguna situación, algún problema o algo. Ser responsable, ya sea en mis estudios, universidad o ciertas cosas. Y el valor de la humildad, ser amigable y ayudar a los demás, etc. Como apenas soy un adolescente, manejo más que todos esos valores. De adulto, sé que tengo que tener el valor de o mejorar la responsabilidad. Ya es una responsabilidad grande. Ya como puedo ver, ya tengo un trabajo, ya tengo una familia propia. Tengo que ser más responsable, debo mejorar la responsabilidad. Como dije, el trabajo también. Ser más tolerante, tener más perdón. Tener mucho más amor y ser más sincero. Muchas gracias.